Si eres un americanista de corazón y quieres estar al tanto del equipo de tus amores, entonces suscríbete en el botón rojo. En cuanto a jugadores que ya se confirma son bajas del plantel, lo de Silvio Romero, que es su traspaso a Independiente, vino esta mañana a Coapa a despedirse del grupo, recoger sus pertenencias. Ahora sí que los trámites que hagan falta, ya que esta noche estaría viajando a Argentina y también se confirma otra baja la de Cristian Paredes, que va a la MLS. Hay un jugador más que pudiera salir del plantel, eso lo decían el día de hoy. Hay una oferta, pensamos que pueda ser Darwin Quintero, sobre todo porque fue uno de los sacrificados. El fin de semana fue a la tribuna, aunque continúa entrenando con el equipo. Escuchemos las palabras tanto de Miguel Herrera como de Santiago Baños al respecto. Ya lo dije, estaba yo contento, quería dos refuerzos. Obviamente buscábamos un 9, pero en este torneo estábamos conscientes de la dificultad de traer un delantero importante. Y para traer a cualquier cosa no queremos, digo, cualquier cosa. Cualquier cosa que no llene las expectativas de nosotros y por supuesto de toda la gente, pues no, no es la idea, ¿no? Es lo que había pedido Miguel al final del día y sería por así que la Teresa del pastel para cerrar el tema de estas contrataciones. Ojalá se pueda decir y si no, pues bueno, nos esperaremos como está el plantel y en junio podremos buscar algo más. ¿Sería un fichaje de bombas? ¿Este es el fichaje a la salida? No, 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 no estamos hablando, no. Es independiente. Lo de Silvio era un poco más factible porque, bueno, ocupa la misma posición. Entonces una vez que se ha dado la salida de Silvio, pues seguimos en la búsqueda y ojalá se pueda realizar. Conoce el fútbol.